Tenemos en novedades primicia en torno al tema de la venta de municiones de arma por parte de altos oficiales de la Policía Nacional hacia las pandillas haitianas. Tenemos, repito, novedades al respecto. Pero, Maracayo, el cuento hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo desde su origen, porque mucha gente no entiende ni tiene una línea de tiempo clara en torno a este tema. Hace unos días entrevistamos al experto Cisa, el licenciado Cisa, que estaba junto a nuestro querido amigo el general Damián Arias. Y pudimos comprobar, no solamente los esfuerzos que se hacen desde ciertas instancias que maneja Esteban Cisa en el Ministerio de Interior y Policía por transparentar las cosas, pero también pudimos quizás comprobar más bien, porque ya uno lo tiene sabido, que esto de la venta de armas ilegales y la existencia de armas ilegales en República Dominicana es endémico y es sistémico. El general Arias lo graficó muy bien, con aquel, ven a las 5, que son 500, después 5.000, ¿no? Ven a las 5, 5.000, ven a las 6, 6.000. De esos encargados de almacén de armas en la policía. Exactamente, exactamente. Ven a las 5, que son 5.000, pero a las 5, no venga antes. Eran 500 pesos en el tiempo de él. O 500 pesos en el tiempo de él, pero ya eso vamos a... Él dijo que eso ha subido muchísimo. Sí, vamos a duplicarlo. Bueno, están hablando del costo de pistolas hasta en 900.000 pesos, una cosa así, una locura. Bueno, sabiendo eso que es endémico, el lío comienza cuando seis senadores estadounidenses, a inicios de este año, a inicios de este año, denunciaron que República Dominicana es un puente importante de venta de armas ilegales hacia Haití. Eso fue, como digo, a inicios de este año tan rápido como 1 o 2 de enero. No tengo exactamente la fecha en que ellos hacen la declaración. Entre ellos estaban los legisladores muy conocidos como Elizabeth Warren y también el demócrata Bernie Sanders por el estado de Vermont. El ícono, digamos, contracultural que tiene el partido demócrata ahí. Para mí, el más lúcido, que no parece un demócrata, definitivamente. El punto es que ellos hacen la denuncia, raudos y veloces, diputados reniegan de ello. Sorprendentemente, el vocero del PLD en la Cámara Baja, Gustavo Sánchez, se suma a esa barbaridad. Si no, no, eso es un descrédito, qué sé yo cuánto. Y bueno, eso me sorprendió mucho, que el vocero de uno de los principales partidos de oposición se sumara ahí. No sé, pareciera uno pensar que, bueno, pero venga acá, Gustavo, ¿y por qué usted defiende eso así? ¿Usted tiene amigos ahí que se dedican a esto? ¿Qué será? ¿Qué pasará? Uno se pregunta. Es importante eso, señores. Claro, es importante. Y es importante que sepan que el enero fue hace un par de días y el partido de gobierno en pleno negó esas acusaciones. Dijo que eso era una campaña negativa por el país para hacerle daño al turismo. La embajadora Sonia Guzmán. La embajadora Sonia Guzmán también se, bueno, de una vela, pero no, que eso es, qué sé yo cuánto, que tenemos una lucha contra el tráfico ilegal de armas. Ah, que tienen una lucha contra el tráfico. Recuerda que aquí le pregunté, ah, sí, Samira, pero venga acá, si hay armas en la calle, o sea, si hay 200.000 armas. Él hizo una proyección de que si hay 200.000 legales, como que el doble, son ilegales. Entonces, qué lucha del diablo que viene llegando, señor embajadora Sonia Guzmán, con todo respeto. Entonces, el 8 de enero, Maracayo, en contraposición al vocero de la Cámara Baja, uno que sí hizo su trabajo como senador de oposición todo el tiempo, fue Iván Lorenzo. El de Elías Piña. Compañero de partido. Compañero de partido, pero un tipo de armas tomar, de verdad. Porque eso es lo que se necesita en oposición. Gente, por lo menos, por lo menos uno del partido tiene que ser de armas tomar. Ese lo asumió. Pero Gustavo Sánchez no parecía del establishment, parecía del gobierno en ese tema. Y él dijo, no, pero hasta un momento, hay que crear una comisión para investigar estas denuncias a profundidad. Porque él mismo dijo, no, es que no hace daño. Lo que no hace daño al turismo no es que lo digan los senadores, es que eso sea verdad. No es que lo digan los senadores estadounidenses, es que eso sea verdad. Por lo tanto, hay que investigarlo a ver si eso es cierto. Iván Lorenzo es de... Dijo Iván Lorenzo, el vocero del Senado, de los senadores del PLD. Representa... Representa Elías Piña, que es una provincia fronteriza. Y claro, tiene ese interés. Si él quiere que las cosas se hagan bien, él tiene ese interés. Porque si hay un trasiego de armas, muy probablemente eso pasa por Elías Piña. Y sabemos que un tráfico, lo que sea tráfico, que pase por una región fronteriza, siempre es complejo. Siempre es complicado. Entonces, no se llegó a ningún resultado. No se llegó absolutamente a ningún resultado. La comisión del Senado no investigó nada. No tuvo ningún resultado. Entonces, eso quedó en letra muerta. Lo que sí, señores, ha tenido mucha, digamos, mucha... Lo que sí produjo este movimiento de las autoridades dominicanas fue la denuncia de la ONU, en la ONU que se da, en torno a que los 400 magosos, o sea, y dijeron el nombre, ¿no? Es que la banda de los 400 magosos reciben armas y municiones, sobre todo, de parte de República Dominicana. Y ahí entonces es que empieza, que conocemos la información de que una de las identificaciones, las identificaciones de las municiones, tiene el logo, símbolos de la Policía Nacional Dominicana. Ahí es que comienza el asunto. Y es lo que genera esta investigación, supuestamente, de muchísimo tiempo, con las autoridades haitianas, supuestamente, dice la ministra de Interior y Policía en rueda de prensa, decía Farideh Raful, junto a Guzmán Peralta, el jefe, el director de la Policía Nacional, no, que era una investigación sin precedentes, y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, donde están implicados altos y bajos oficiales de la Policía Nacional, tatatatatata, ese no es evulto, pero ya tenían la presión internacional desde hace mucho tiempo. Recordemos también que en noviembre del año 2022 se atrapa a una ciudadana haitiana con más de 22 mil municiones que iban precisamente para las pandillas haitianas. Todo eso, señores, se había dado, y previo a ese apresamiento de la ciudadana haitiana, también se había denunciado desde la ONU que venían armas, había tráfico de armas, incluso desde Estados Unidos hacia Haití, y cuando la cosa se ponía difícil, pasaban por República Dominicana. O sea, hace años que se sabe que República Dominicana es un puente de armas y municiones para las pandillas. Esa es la razón por la cual dan esa rueda de prensa. Discretamente, y sin decir nombre alguno, ¿verdad? Dicho sea de paso, tengo que hacer la observación. Ellos no dijeron nombre del oficial implicado, sabiendo nosotros que cuando cualquier Juan de los Palotes, cualquier dominicano pobre haya cometido un acto delictivo o no, es de inmediato vejado por las autoridades y publicada sus fotos en todas partes violentándole sus derechos. Eso lo hacen, ¿no? Pero esto bárbaro, que le están traficando armas a las pandillas haitianas, uno no sabe nada. Uno no sabe nombres. Sin embargo, sin embargo, por aquí tengo el nombre anotado, la semana pasada, Maracayo, fue cancelado, destituido, el intendente de armas de la Policía Nacional. Y eso no trascendió, porque lo atribuyeron a cambios rutinarios. ¿Tú entiendes? O sea, mira, 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 en el marco de esta investigación, Maracayo, uno ve esta información, ah, no, mira, que hay oficial implicado, no sale nombre. Pero aquí me dan el nombre de cuál fue el coronel que cancelaron, intendente de armas. Narciso Félix Romero. Y lo que adujo la policía es que fueron cambios rutinarios. ¿Ya? Cambios rutinarios donde, en el órgano donde se dieron los escándalos, donde se tienen que dar los escándalos. Porque él es el responsable del almacén de armas. Nada más y nada menos. Ahí lo están protegiendo. Claro que lo están protegiendo, porque eso no trascendió. Usted no vio eso en los medios. Eso no salió en primera plana. Eso no sale en nada. Pero claro, un escándalo en la intendencia de armas de la Policía Nacional. Es tamaño problema, ¿eh? Es un tamaño problema que, si fuera un país que se respetara, Maracayo, ahí se fuera, no solamente el jefe de la policía, se va Farid de Raful también. ¿Por qué? ¿Por qué digo Farid de Raful? Porque ella ha dicho que en su momento van a dar los nombres de los implicados. Y cuando tú piensas, van a dar el nombre de los implicados, más adelante, a lo que uno está acostumbrado es armar el muñeco. Mientras más tiempo pasa, más armamos el muñeco. Entonces, ¿qué nos han dicho de diferentes fuentes? ¿Qué nos han informado en las últimas 24 horas? Es un gran colaborador del general Guzmán Peralta el principal implicado en esta trama. Es un alto colaborador, un alto colaborador de Guzmán Peralta el que está implicado en esta trama. Principal implicado, la línea de colaboración va desde arriba hacia abajo. Eso no, o sea, son altos y bajos mandos. Eso no es que es él solamente. Pero esa es la razón por la cual se está procediendo, mira, tranquilo. Esa es la razón por la cual... Al respetar el... Sí, sí, el debido proceso. El debido proceso. El debido proceso. Ahí sí se respeta el debido proceso. Cuando usted trafica muchas armas. Si usted trafica un revolvito, quizá usted puede joderse. Y es un teniente que no tiene mucha vinculación con su protector, con su coronel que lo proteja de turno. Ah, no, no. Pero si usted trafica muchas municiones, y hay mucho dinero implicado ahí, pues mira, el debido proceso se te respeta. Pero esa es, señores, la principal razón. Ahí está, ahí que está el meollo del asunto. Y digo, Farideh Raful, no te luce todo esto que estás haciendo, porque estás procediendo con la misma opacidad que criticabas durante ocho... Bueno, durante ocho años, no, durante cuatro años. Porque te pasaste cuatro mudas. Cuatro años te pasaste criticando eso siendo diputada. La opacidad con que opera, no solamente el PLD, sino el sistema político dominicano. Estás haciendo exactamente lo mismo, Farideh Raful. Exactamente lo mismo. Vamos a dar un tiempo prudente. Tiempo prudente para terminar lo que tú sabes. Que no pase nada. Y en el peor de los casos, a buscar chivos expiatorios. O a los que tienen menor vinculación. Ahorita sale un sargento, un capitán, que tenía muchísimo enlace y poder. Y ese alto colaborador de Guzmán Peralta, bien, gracias. Es una pena. Es una pena que Farideh Raful termine haciendo un papel tan deshonroso y tan triste. Esto es algo sumamente delicado. Porque, imagínense ustedes, a nivel internacional, lo que implica que la República Dominicana esté involucrada en el abastecimiento de armas para las pandillas haitianas. Imagínense todo lo que implica eso. Pero también a nivel local. Si, desde la policía, ya es costumbre sacar armas y vendérselas, no solamente a las pandillas haitianas, porque el fenómeno de las pandillas haitianas, como la estamos viendo hoy en día, es algo prácticamente nuevo, ¿no? Como hoy en día la vemos. Pero aquí tuvimos a un... Licenciado Cisa, no recuerdo el nombre. Esteban Cisa, si mal lo recuerdo. Que pertenece al Ministerio de Interior y Policía que admitió que esto es un negocio antiquísimo. El hecho de utilizar los almacenes de armas de la Policía Nacional para el contrabando. Para el contrabando mayormente, hasta ahora, mayormente local. ¿A quién? A las bandas criminales de la República Dominicana. O a las compañías de seguridad también. Compañías de seguridad. Que generalmente la compañía de seguridad, Maracayo, es de exmilitares. Son de exmilitares. Pero yo te hablo en el sentido de que también esas armas iban a parar en manos criminales, en manos de personas, de atracadores, de los que lo afectan a usted y a mí. Sí, pero Maracayo, también hay que decirlo, o sea, hay que también decir la parte que yo te estoy aquí reseñando, porque que una empresa de seguridad tenga la mayor parte de las armas que manejan, que maneja su personal ilegal, una compañía que supuestamente está a la clara, también es escandaloso. Para mí es hasta más escandaloso que le vendan armas a los delincuentes. Bueno, son... El que le vendan armas a los delincuentes para que te asalten a ti y a mí es fuerte, ¿no? Pero que ellos controlan... Pero bueno, Maracayo, por muchísimo policía controlan esas bandas criminales, dime. Pero... También, señores Faride, fíjense el nivel de involucramiento y responsabilidad que tienen las dos personas responsables de administrar este asunto, que es Faride Raful como ministra de Interior y Policía y el director de la policía, el señor Peralta. El nivel de involucramiento ya cuando nos enteramos, entonces que uno de los cabecillas de este tráfico de armas a Haití es hombre de mano derecha del general Peralta. Es difícil que él se desligue de eso y que alegue... Entonces, ahora no sabemos por qué. Dice, bueno, es tu mano derecha y está involucrado en esto y tú no sabías... Bueno... Está complicado, está cañón. Si tú que eres el órgano policial, el directivo del órgano policial y no sabías lo que está pasando a tu lado, imagínate qué capacidad tienes tú para la vigilancia a nivel nacional. Yo no sé. O sea, ¿qué es peor? Que sea cómplice directo o que sea un tipo que pusieron ahí pero que no se entera ni de lo que le pasa al lado. Eso por ese lado. Pero también lo de Faride Raful está fuerte porque Faride Raful fue senadora en el momento de que se explotó el escándalo, en el momento en que esos seis senadores que tú dices, en enero, seis senadores estadounidenses hicieron la denuncia y que su colega, senador, colega de Faride, senador, dio la voz del arte en el Congreso y anunció una comisión, ¿no? Propuso una comisión para investigar eso. Faride sabía esto. Estaba ahí a su lado. Era senadora. Conocía perfectamente esto. Ah, ya la ponen de ministra de Interior de Policía. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Tiene que esperar que la ONU diga no y identifique identifique a la banda en específico que se está beneficiando de este tráfico, los 400... Mawoso. Mawoso. Y muestra las pruebas de la identificación de las municiones para que entonces Faride se entere. Y entonces mienta diciendo que fue una investigación que abrió ella y el director de la policía. No, por Dios. O sea, primero tú sabías todo antes de asumir ese cargo y te ibas a quedar callada. Si la ONU no presenta ya las denuncias formalmente, te ibas a quedar callada. Entonces, ahí hay un nivel de complicidad, fuerte. y Gustavo... No, lo de Gustavo Sánchez es ridículo. Es una cosa... Es patético. Yo creo que esa es la palabra. No, no, pero yo... Vamos a ver, porque Gustavo Sánchez es el vocero... Del PLD. Del PLD. Señores, aquí vemos lo antiquísimo que es este negocio. Lo antiquísimo que es este negocio, que es protegido por todo el sistema político. Claro. Porque es el vocero del PLD quien dice... Pareciera tener intereses ahí. Vamos, es porque si es el vocero, él no puede dar unas declaraciones de este tipo sin consultar con su organismo y fijar la posición. Y seis senadores de Estados Unidos dijeron se está traficando armas para Haití, para las pandillas de Haití. Y el partido de gobierno dice lo que tiene que decir. No, eso es mentira, eso es una... lo que quieren es hacerle daño al turismo. No, y los dirigadores del PRM de una vez. Y todos, ¿no? Entonces, ¿la oposición qué tiene que decir? La oposición del PLD dice no, esto también es mentira, le quieren hacer daño al gobierno, es verdad, que es un daño al turismo que le quieren hacer. Coño, ahí tienen que estar beneficiados ellos mismos. Ellos mismos tienen que estar beneficiados con eso, que están defendiendo eso y que se acaba de demostrar que era cierto. Que era cierto. No cierto, no. Totalmente cierto. Que era cierto. Entonces, ¿dónde está Gustavo Sánchez ahora mismo? Él sigue siendo... Yo creo que sigue siendo diputado. Y el único desertor en esa línea que fue Iván Lorenzo... Ya no es senador. Ya no es senador, ¿verdad? Mira cómo este sistema se limpia. Y no salió secretario general del PLD. Mira cómo el sistema político de aquí se va purgando, limpiando de sus virus. De virus que muy bien uno puede identificar virus como puede ser Iván Lorenzo un virus. Iván Lorenzo se ha portado como un virus. Yo no sé si él lo es esencialmente. Iván Silva otro virus. El verdadero virus del Congreso. Ese tema político se va limpiando de todos sus virus para seguir sano y fuerte. Sano y fuerte. No, no. Definitivamente es así. Yo creo que si Iván Lorenzo no es casualidad. No se postuló como candidato a senador. Él lo decidió supuestamente. Uno no sabe cuál es la verdad, pero uno habla de las acciones. Todas las acciones de Iván Lorenzo durante sus cuatro años fue hacer una posición férrea en el PLD. Fue el único que pudo sacar la cara que no le podían decir cállese que usted tiene tal expediente tal y tal vaina. A Iván Lorenzo tú no le puedes decir nada. Si Iván Lorenzo duró Maracayo cuatro años dándole funda al partido de gobierno en el Congreso en el Senado en la Cámara Alta es porque no tiene no tiene hecha oíste no tiene hecha o no hay sospecha más bien no hay sospecha con él y si no salió candidato a senador otra vez está raro y si no salió secretario general como si salió el joven viejo que se llama Johnny Pujols el joven viejo que se llama Johnny Pujols lo digo yo pues entonces ya tú te das cuenta. No, sí excepciones y otro virus el botello fue otro virus que había que limpiar. No, sí, botello Pedro Botello tú dices el que estaba reclamando que nos devolvieran el 30% de la AFP eso cometió cometió esa infamia sí cometió ese pecado y las ARS dijeron miren no quiero ese hombre ahí y yo y miren y miren y mire a ver como bien decimos en dominicano y mire a ver que a ese no lo quiero ni de regidor más pero ni de regidor eso pasa y el sistema se limpió en grande sobre todo el mismo PRM con Farid de Raful y ya creo que el acto de consumación de su de su entrega a esta clase política de siempre es su cargo como ministra de interior y policía y su trabajo miren como está llevando su performance a cabo cumpliendo a cabo o sea cumpliendo a cabo y rabo el tema de los designios del lobby globalista poniéndose al edificio a la uranacionalista que protestan dándole todo el favor a movimientos como reconocidos que permiten que le diga a Binader tú no puedes ser presidente si no me reconoces mi derecho tú no puedes ser presidente tú porque tú tenés la misma situación que yo así mismo me lo dijeron me pudieron dar el lujo de eso decírselo frente a su casa en Palacio o sea frente a la casa de gobierno es lo que quiero decir y miren ahora cómo opera con esta opacidad en torno al escándalo de venta de municiones de armas que en un país que se respete que tenga instituciones fuertes o donde por lo menos hay un gobernante que quiera hacer conscientemente las cosas bien convencidamente las cosas bien pues mira tuviera tuvieran fuera en el sector defensa del país y el sector militar y policial pero medio medio gabinete medio 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 funcionariado ahí porque el escándalo porque Maracayo eso se va a quedar así porque es que si escala o sea si llega a saberse la verdad de lo que pasó en la policía nacional y de las implicaciones eso va a escalar porque es en todas recuerda es que fue muy reveladora la entrevista que tuvimos aquí como nos dice el general es que no es solamente policía hay otra intendencia de armas en la armada hay una intendencia en la ministerio de defensa anteriores fuerzas armadas o sea y cada una de ellas hasta están en pugna o sea es todo un mercado ilegal de venta de armas y de municiones y este mercado está en competencia una institución con otra mira si eso escala no pero es que Abinader se va a quedar se va a quedar sin militares pero vamos a ver si si las investigaciones bueno cuando anuncien se va a quedar con pocos cuando anuncien las investigaciones y se comprueba lo que nos acaban de informar de que uno de los involucrados es mano derecha de el director de la policía si eso se comprueba como queda el presidente de la república allí bueno porque el presidente de la república en declaraciones ha dicho varias veces no las bandas nosotros no hemos preparado para las bandas haitianas si vienen aquí ellos saben lo que les toca yo vamos yo yo dudo mucho de que el hombre más informado de la nación el presidente de la república no tuviera al tanto de esa situación que estaba pasando en el almacén de armas de la policía nacional lo dudo porque es algo que se viene alertando desde desde hace mucho tiempo y que el hecho de que seis senadores estadounidenses con los pendientes que están que están aquí los presidentes a lo que los gringos dicen con los muy los muy pendientes que están yo dudo mucho que el presidente de la república ante esa ola de denuncia de seis senadores de estados unidos no hubiese hecho nada no hubiese preguntado un presidente que se jacte a decir que él iba todos los lunes o va todos los lunes no al palacio al palacio de la policía pero ¿y de qué sirve eso? se están sacando las armas en las narices o sea no puede alegar la ignorancia definitivamente lo mínimo que yo que podría hacer para disimular un poco es votar al director de la policía y ahí se le da un chin las manos y yo no sé si lo va a hacer porque ese es su héroe personal un hombre un hombre de la mente de confianza creo que trabajaba para la familia era su seguridad supuestamente lo habían lo habían había llegado ya para se habían asignado para la campaña pero recuerda que el hombre fue preso junto a un famoso técnico de claro un mártir acusado exactamente es un mártir es un héroe un mártir del cambio exactamente como es un mártir del cambio y muchos nos comimos esa tú no estás tú no estabas yo hablando de mí yo hablando de mí no hablando de ti muchos nos comimos esa el hombre es un héroe entonces además de eso ese señor llega aquí con el despliegue de acciones que ha dado desde que estaba en DGC hombre tú te vas dando cuenta que es parte es parte del establishment es parte del establishment lamentablemente esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartir recuerda que estamos en el canal 503 de WING TVO para el Gran Santo Domingo eso es Siembra TV de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche la retransmisión y también nos ven en una amplia red de canales de cable del Cibao Central de la noche de la noche de la noche del Cibao Central